Y sacó el clip y bailó, reaccionó, ya de ahí se hizo la bola de nieve, güey. Ah, la virga. Hola, Javier. ¿Por qué suena así, güey? Suena como el micrófono de arriba, güey. Dice que fue Nanclares, aquí ponen. Ah, fue Nanclares. ¿Y dónde están Nanclares, entonces? No sé. Pues se parecía a su cámara. ¿Por qué se le escucha así al Zane? 8, 7, 6, 5, 4, 3, Oigan, amigos, el Zane es de Perú, ¿no? Sí, es de Perú, ¿no? Ah, es Perú, ando. No mames, güey, valió madre. Güey, ¿quién de Perú queda aún, güey? Locochón. Ah, no, Locochón ya se murió. Locochón. Creo que ya no hay representantes de Perú. No, ¿cómo que se murió Locochón? Sí, se murió Javier. Mose, güey. El Mose. Bájala, bájala, bájala. El de WTF, yo. Bájala la cabeza un poquito más, un poquito más. Ahora, BW, BW poquito. Está con Comanche, güey. Ah, Capita Gato es de Perú, también aquí dicen, ¿eh? Ah, con Comanche. Es, 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 es. Retrocede. ¿Con Comanche o con quién más? Eso, para ahí, para ahí. ¿Con Robles van? ¿Quién es el otro, güey? Mueve tu cabeza a la derecha. Ah, no. ¿Quién es? Pelicanger, pelicanger. Pelicanger. No. No, a ver, ¿cómo están? A ver, a ver, a ver. Es que tiene hasta su pantalla verde de WTF Show y todo, güey. Perdón, amigos, perdón. No, porque no. No, no. No, es muy triste, güey. Al WTF Show, dato curioso, yo lo veía en la prepa. Un vergo, güey. Yo me lo veía así, chingo, güey. Sí, es que sí. Estaban viendo sus videos. Tenía la música, güey, de Madden. Mira, güey, cómo suena. Verga. No, güey. Perdón, amigos, perdón. Viva el Perú. Ah, era el último peruano, güey. Era el último peruano. Sí, huevón. Güey, ¿te acuerdas que antes de entrar a una puerta, gritamos, ¡Viva Perú! Ah, sí, sí, amor. Eh, cuando veníamos entrando, ¿no? Creo que fue lo de las colas, creo, ¿no? De ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! No me acuerdo. Güey, ¿no fue hoy? Sí, sí fue hoy, sí fue hoy. Un poco. Baja tu cabeza. Bájala. ¡Me manche! Bájala.